Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de también Digo Faisak Afterbeard, retomándolo como Isaac. Bien, es una buena noticia para mí. ¿Por qué? Pues porque sí, porque sí, porque tenía que decir algo. Hoy he hecho mi primer examen en la universidad, estoy en temporada de exámenes, creo que ya os lo he mencionado alguna vez, entonces yo ahora estoy en periodo de formateo. La asignatura que he hecho hoy, pues bueno, digamos que no me interesa demasiado, de hecho no creo que vuelva a utilizar lo que he aprendido en ella, es una asignatura cuatrimestral, casi me llevo una buena hostia, joder, dos bombastrol. Digo que ya se me ha ido. Ah sí, que es una asignatura cuatrimestral, entonces bueno, pues no voy a utilizar los conocimientos que he adquirido en los próximos años de carrera, así que bueno, ahorraos la pregunta de qué estoy estudiando, porque no voy a responderla, no me gusta. Entonces hoy estoy formateando, he estado jugando un ratito a Diablo 3, ya estuvisteis viendo un poquito en el directo el otro día, al día siguiente del directo terminé de subir a nivel 70 y bueno, pues hoy ya he estado jugando un poquito en condiciones, por fin, un poquito a poco. Bueno, ya estoy casi equipado, me falta un anillo y ahora básicamente estoy cogiendo el otro anillo que me falta, estoy terminando de conseguirlo, a ver si me sale, y ya me podré poner un poquito serio con... ¡Uy, qué pedazo de bicho! Con el contenido que nos ofrece este parche, que la verdad es que no es muy prometedor el contenido, pero bueno, no voy a entrar en esa materia que Diablo no es contenido habitual del canal y me voy a meter en un berenjenal que no creo que tenga ganas de entrar ahora mismo. Y lo que iba a decir, ¿qué nos falta con este hombre? Nos faltaría Satán, Seol, el Boss Rus y Hasen, difícil, o sea que si nos hacemos una partida rápida puede ser tan completa como la última partida de Lázaro, no sé si la recordaréis, pero fue brutal, madre mía, qué pedazo de partida. La he subido hoy, eso sí que es cierto, hoy es martes 19 de enero para mí, hoy he subido esa partida y me hacen los comentarios, son bastante a favor, así que me alegro. Lo malo es que hoy estoy ya un poquito oxidado, yo voy ya unos cuantos días sin jugar a The Vendigo of Isaac y eso imagino que pasará factura. He jugado antes la partida diaria y bueno, digamos que no he jugado con mucha cabeza, aunque tampoco es que juegue con mucha cabeza las partidas diarias, porque me dan un poco por culo, la verdad, a veces son muy divertidas, pero otras veces dan muchísimo por culo y por ejemplo el error ha sido culpa mía, había una pequeña sección con pinchos en el suelo y era el único método para acceder a tres, no, dos cofres de piedra, un cofre normal, dos corazones y digo bueno, pues entro, me curo y salgo, ¿no? Pues saldré con un corazón, pero al menos oye, pues consigo algo, oh, leche de soja. Hostia, no te creas, sé que es suculento, vamos a matar primero al jefe con medios normales. Igual, hostia, es que leche de soja, el problema sabes cuál es, es un objeto especial, entonces... Ah, no, espera, no, leche de soja ya no era considerado objeto especial, entonces la cuestión es que los objetos especiales, lo que pasa con ellos es que una vez que los coges, o los ves más bien, es una categoría de objetos muy pequeña, no sé si son 12 o 14 objetos, bueno, pues cuando los coges, o perdón, cuando los ves, se reducen las posibilidades de que salga otro, bueno, no es eso exactamente, es que cuando te vaya a salir otro hay una cierta posibilidad de que se cambie por otro objeto. El primer objeto siempre lo vas a ver, pero el segundo hay un 50% de posibilidades de que cambias el otro, el tercero un 90%, y del cuarto en adelante es un 99%, es decir, es improbable que a partir del segundo objeto veas un objeto especial, y por objetos especiales entendemos feto, épico, brimstone, cuchillo de mamá, creo que no era considerado objeto especial, aunque ahora me parece que sí, Godhead también es considerado objeto especial, en fin, objetos interesantes, pero leche de soja ya no está en esa lista, lo sacaron en after 10, entonces no sé, igual cogerlo podría ser curioso, todavía no he elaborado mi lista negra de objetos, porque tengo que hacerlo concienzudamente, no es cuestión de decir, ah mira, este objeto me ha dado una mala partida, por ejemplo, experimental treatment, el que mezcla todas las estadísticas, no me mola nada, ese estaría de cajón en la lista negra, algún otro que me haya dado malos resultados, pues ahora no me viene a la cabeza, pero creo que, cuidado, casi me meto en el agujero, creo que cambiar leche de soja, en este caso va a ser una buena decisión, y ya no sé qué está hablando, voy saltando de tema en tema, y tiro porque me toca, y llevamos ya 4 minutos de partida, bueno, vamos a hacer 4 minutos la base, creo que estoy yendo un poquito lento, bueno, I think I grow from inside, es como Guppy pero versión pirata, cada vez que impactemos a los enemigos hay una posibilidad de que mierda tío, me he confundido por completo, genial, bueno, pues al menos tenemos un corazoncito, y todavía mantenemos la llave, se me ha ido, la olla totalmente se me ha ido, ya no sé qué estaba hablando, tenía un tema de conversación para hoy, pero se me ha olvidado por completo, ah sí, tengo un mono terrible de The Witcher, no os lo podéis imaginar, no sé si os lo he contado ya, creo que sí, terminé The Witcher hace un par de semanitas, el primero, me gustó, me gustó mucho, empieza muy flojo, el capítulo, el prólogo es flojo de cojones, el capítulo 1 es también muy flojo de cojones, me gusta Spoonbender, hostia, esto con leche de soja podría haber sido interesante, pero hostia, a partir del capítulo 2 empiezas a entrar en materia y se pone interesante, y el capítulo 4 y 5 son increíbles, son muy muy buenos, te sientes como un verdadero brujo, ya digo, el lunes muy flojito, tienes sensación de brujo pero te mandan demasiado recados, y al final se termina siendo un poquito tedioso porque además la zona es muy grande, pero ya el capítulo 2 cuando entras en la ciudad se hace bastante ameno, pero bueno, la cuestión es que tengo mono de The Witcher 3, tengo mono de The Witcher 3 pero antes debo jugar al 2, no tengo problemas con eso, de hecho en realidad tengo más mono de The Witcher 2 que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que en última instancia no puedo jugarlo todavía, porque estoy trabajando en el resumen, bueno mentira, no estoy trabajando en el absoluto, seguramente grabaré hoy dos o tres capítulos de The Bendigo of Isaac, lo justico para cubrirme hasta que termine con los exámenes la semana que viene, aún tengo todavía la semana que viene petática de exámenes, así que va a ser súper divertida, entonces seguramente ahora cuando termine, aunque me gustaría seguir jugando con Diablo, igual me hago una fallita normal, en plan, por echarle el rato, pero seguramente lo que terminaré por hacer es ponerme a editar a muerte, oh, que bien, terminaré poniéndome a editar a muerte The Witcher 3, no sé si os acordaréis, pero la idea es hacerlo en formato resumen, así que bueno, tengo que echarle unas cuantas horicas, y al final el resultado puede ser bastante interesante, pero bueno, hay que, ay, hay que hacerlo, hay que hacerlo, entonces hoy mi idea es básicamente ir chopeando los vídeos, ir cortándolos a trocitos, la idea original que tenía cuando me puse a jugar a The Witcher, era cada vez que grabara algo, resumirlo, el problema es cuando te pegas cinco horas del tirón jugando, y acabas a las tres de la mañana, o a las cuatro de la mañana, pues como que no tienes muchas ganas de ponerte a editar esos vídeos que has estado grabando, entonces claro, se me iban acumulando, digo, ah, pues lo dejaré para mañana, y el día siguiente ¿qué hago? pues otra cosa, me pongo a jugar a otra cosa, o a estudiar, o yo que sé, o a ser un ser humano responsable, y en última instancia sigo sin editar los vídeos, así se me han ido acumulando, vamos, que el primer capítulo sí que lo edité normalmente, o sea, hice esta tarea que os digo de ir poquito a poco ahí, ahora corto, ahora corto, lo he grabado, lo corto, nada, eso solo lo hice el primer capítulo, el resto los tengo acumulados, son cuatro capítulos más el epílogo, acumuladísimos hasta el infierno, bueno, puede ser, ay, tendría que haberlo cambiado tío, si tenías el dado, ay, eso ha sido un ataque de pura tontería, porque además esto, no está mal, pero, no lo voy a dar mucho uso, podría haber salido una primstone, pues eso, que tengo tarea acumulada, así que seguramente grabaré un par de capítulos, son las cinco de la tarde, yo creo que a las, siete habré terminado aproximadamente, y a las siete pues me pondré con, con los resúmenes, a ver, mierda, tenía que salir aquí una batería, no, no había mejor sitio para que saliera una puta batería, y haber cuidado yo ahora, que no sé cuánta vida voy a tener, oh, esto es bueno, Black Feather es muy buena, descubrí en una partida diaria lo que hacía, no por casualidad, lo salvo a conciencia, no sé cuánta vida tengo, por cierto, vale, sé que acabo de perder un corazón negro, pero no sé cuántos corazones tengo restantes, eso es malo, eso es malo, digo que, Black Feather lo que hace es que por cada corazón, perdón, por cada objeto de pacto con Satán que tengas, te aumenta el daño, o sea, una partida que vayas a pactos con Satán, puede ser espectacularmente bueno, a ver si tenemos suerte, nos vuelve a salir pacto con Satán, aunque puede ser poco probable, porque hemos sufrido bastante daño por culpa de, mierdecillas de las donaciones, pero aún así podría ser que saliera un pacto con Satán, y que nos, consigamos algo rico, una Brimstone, hace mucho que no la veo, ya sé que me repito mucho con la Brimstone, pero es que chico, la he hecho de menos, o sea, conseguí una hace un tiempo al principio, en plan guay con Tamish Head, pero no sé, es que ya no me acuerdo en realidad, la última vez que he pillado a Brimstone, ya no es que digas, vaya, vaya basura, ya no es que digas, ah, pues es que la veo un poquito, no, no, es que no se ve, tú también te voy a, lo voy a coger para sacarlo de la rotación, pero también te vas a quedar aquí, vamos a ponerlo ahí, si acaso está la habitación secreta, no está la habitación secreta, vaya, vaya ponzoña de objetos, y bueno, ay, por cierto, que bueno, estaréis comentándolo todavía, pero en el anterior capítulo tuve un error garrafal que no me di cuenta, en un cierto punto, cogimos el White Pony, que nos permite volar, y luego, poco después, nos transformamos en Guppy, no me di cuenta, estaba totalmente ido, y no me di cuenta de que Guppy vuela, o sea, no es que no lo supiera, que además, en este momento, tres personas me lo han puntualizado, puede que sean dos, no estoy seguro, pero bueno, pues que es como, no es que no lo supiera, es que se me había olvidado, a veces, es el retraso, yo siempre lo digo, yo soy medio tonto, aunque a veces la gente parece que se lo olvida, que soy medio tonto, y me tienen en cuenta las cosas que digo, yo soy tonto, déjame en paz, ay, tanto le cuesta a la gente, asumir mi tontería, en fin, deberíamos poder curarnos, es que tampoco sé cuántos corazones, le he donado al pequeñajo, es un poco gilipollas, ponerse a donar a un, a un donante, o sea, a un mendigo de corazones, joder, es un poco tontería, ponerse a donar a un mendigo de corazones, cuando estás, sin saber cuánta vida tienes, de hecho, ahora mismo, es que no tengo ni puta idea, de cuánta vida debo tener, deberé derrondar, nada, uno o dos corazones, entre lo que he donado, lo que me he equivocado, y lo que me han pegado, me han curtido el lomo, a ver si tenemos, bueno, y otra vez, a ver si tenemos suerte, creo que chat me lo voy a llevar, que dentro lo que cabe, es un objeto utilizable, y no nos hará tanto mal, como un objeto usable, porque el dado de seis caras, ya sabéis que es súper valioso, sobre todo, hasta el infinito más allá, excepto en el último jefe, en todos lados, es útil, así que nos lo llevaremos, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, con el cambio de objeto, de la habitación de premio, yo creo que ya nos iremos, nos quedan un par de habitaciones, la tienda y tal, pero si no tenemos dinero, tampoco vamos a entrar, bueno, Robo Baby 2.0, no es mucho mejor, pero al menos, algo de doñera, aunque sea de manera indirecta, lo movemos con los disparos, por si no lo sabéis, que esto me recuerda también, alguien me preguntó, me pidió, que hiciera vídeos, ojo el dato normales, eso me sorprendió mucho, hiciera vídeos normales, explicando los objetos, por separado, no sé si en plan, vídeo guías, para cada objeto, tal y cual, eso no va a suceder, por una razón muy sencilla, si tengo que estar buscando, cada objeto a conciencia, para poder hacer una guía, de lo que hace, me puedo morir, es una buena idea, hay canales que hacen específicamente eso, de coger los objetos, y bueno, no sé, hacer guías literalmente, de lo que hacen los objetos, mira, tenía bastante más vida, de la que esperaba, pero bueno, de hecho, que hay, perdón, hay canales de YouTube, que se dedican específicamente, a eso, a coger los objetos, y hacer guías, me imagino que utilizarán mods, o, habrán diseñado sus propios mods, para poder, ponerse ellos mismos, las combinaciones de objetos, y no digo yo que, tienen que ser muy, muy interesantes, y muy productivos, pero, no es mi estilo, no es mi estilo, la verdad es que, nunca he hecho guías, directamente, entonces me da la sensación, de que, ese tipo de contenido, en mi canal, pues no tiene mucho hueco, así que, no voy a ponerme a hacer, guías de bendigo paisa, prefiero intentar explicar, los objetos, de vez en cuando, por ejemplo, a ver, en este caso, no he explicado, lo que hace Little Chat, porque lo cojo, docenas de veces, en Little Chat, pero por si alguien, no lo sabe, pues cada tres o cuatro habitaciones, no estoy seguro del número, nos da corazones espirituales, sin embargo, a mi, pues no me parece, estrictamente necesario, hablar de ello, en cada capítulo, esto por ejemplo, no se lo que hace, ves, por esto te digo, tampoco tengo yo, un conocimiento, super extenso, de The Vindigo of Isaac, para saber lo que hace, no se lo que hace, y casi lo cojo por error, vale, cofre dorado detrás, hubiera sido cojonudo, que hubiera dado un objeto, en fin, que voy a mirar un momentito, aquí, en mi querida wikia, lo que hace, es una especie de sombrerito, aquí está, Isaac, oh, y no, es infinitamente mejor, el sujetador de mamá, lo que hace, el sombrerito este, es aparte de ponerlos en la cabeza, nos da el efecto de, bueno, que nos vuelve bizcos, y hace que disparemos lágrimas, diagonalmente, le da también el efecto de espectrales, y casi tienes que dar gracias, porque eso de que las lágrimas vayan en diagonal, es un caranhandicap, a mi por lo menos no me gusta, el día que vaya por el, mil uno por ciento, que es el, logro final de completar, Tevindico of Isaac al ciento, ciento cincuenta y siete millones por cien, ese día, ya me preocuparé yo de coger, el puto objeto, y yo que sé, y luego, pues me suicidaré, vilmente, pero, mientras tanto, no, aunque seguramente el día que vaya por ese trofeo, lo que haré será intentar romper el juego, es lo más útil, por romper el juego se entiende, lo típico de generar un montón de objetos, de hecho se suele utilizar el cofre, creo que es, bueno, es buscar un objeto que te permita ser invulnerable, no me acordaría, que más hostias eran, pero bueno, la cuestión romper el juego, generar una habitación con objetos infinitos, y en última instancia, conseguir todos los objetos, únicamente por los cambios del dado de seis caras, imagino que necesitaría, el objeto caos, para mezclar las piscinas de objetos, necesitaría también, mártir, lo que hace que recuperemos un uso de los objetos, como hostia, que uso he tomado, lo que hace que recuperemos un uso de objetos, cada vez que recibimos daño, la calavera de cristal, podría estar muy bien, o incluso, quizás sería mejor, cuál, cuál, estoy pensando ahí, que no me viene a la mente el nombre, ¿cómo se llama coño? Escapular, que nos da, medio corazón, no recuerdo bajo qué circunstancias, no sé, podría ser, tendría que estudiarlo bien, de hecho, a ver, sé que el método es bastante fácil, solo necesitas una cama de pinchos, y una combinación de objetos, y básicamente puedes hacer cambios infinitos, la cuestión es que seas, invulnerable, es decir, que te puedas regenerar infinitamente, quizás con The Keeper sea incluso más fácil, o no sé, habrá, no con The Keeper no, no sé, ya estuviera el método, pero el día que quiera completar todos los objetos, seguramente utilizaré eso, porque por ejemplo, hay un objeto rarísimo de cojones, que es Missing, no, es Missing Número, no sé, no se encuentra el número, que es bastante raro de encontrar, yo lo encontré en una partida, cuando maté a Megacodicia, esto me lo llevo directamente, y, oh, hombre, podría coger esto, cambiarlo otro, y cogerlo otro, perfecto, y encima no sufro daño, impresionante, ah, antes hablo, antes me llevo una hostia, decía, Missing, que es un objeto que nos permite regenerar, pero había, arriba había un objeto utilizable, hay dos tiendas, no tengo llaves, no, no me voy a molestar en mirar, porque no merece la pena, vamos a coger, pero si nos vamos, oh, mira que bien, el mundo, pues lo vamos a usar aquí, decía, Missing, no, es un objeto que sale en la piscina de objetos, de la habitación secreta, uno no siempre habrá habitaciones secretas, no siempre tienen objetos, y encima el objeto, por sí solo, es bastante raro, o sea, es, en definitiva, complicado de cojones, oh, que bien, que buena fortuna, me voy a llevar esa guadaña, es muy buena, al menos a mi parecer es bastante buena, prima pillarla ya está bastante bien, lo que pasa claro, nos quedamos sin vida, pero bueno, como está más teledirigida, yo creo que puede ser bastante guay, oh, mira la cola de Guppy, que ricura, buena habitación de desafío, sí señor, ahora lo suyo, lo suyo hubiera sido abrirlos en el orden inverso, para tener todo esto gratis, pero bueno, como tenemos daño de sobras, no pasa nada, ella se me ha ido, Missing, de la piscina de objetos, de la pool de objetos, yo que sé cómo decirlo tío, no sé qué nombre usar en castellano, que no suene raro, piscina de objetos, qué es eso de piscina de objetos, se come la piscina de objetos, creo que no, lo que digo, que no se suele entrar en la habitación secreta, sí hay quien la busca conciencia, pero tiene que haber un objeto, y tiene que ser específicamente Missing, entonces, en mi opinión, es un objeto excesivamente raro, yo de hecho solo lo he visto una vez, y fue con la carta, claro, así que ya os podéis imaginar, que es muy, pero que muy raro, porque no se abre la puerta, claro, porque no tengo llaves, no vas a abrir una puerta sin llaves, ¿no? Bueno, puedes abrirla con un plátano, como uno que yo me sé, un cierto canal de YouTube, que me hace mucha gracia, por cierto, pero bueno, nos podemos ir olvidando también, de Mega Satán, aunque es un sueño muy bonito, el de ir a matar a Mega Satán en cada partida, hoy me parece que no va a poder ser, si tuviera a lo mejor vida suficiente, me lo podría plantear, más que nada, ya sabéis que conseguir las habitaciones de, que ir a las habitaciones de Ángel, pero, pero lo veo complicado, más que nada, porque hemos hecho mucho pacto con Satán, y la otra opción, ya lo sé, está el tema de las habitaciones de sacrificio, pero lo veo negro, lo veo muy negro ahora mismo, porque no tenemos vida, por eso lo decía, esto lo vamos a dejar aquí, y además estamos acumulando daño, gracias a la pluma, por cierto, ya me había olvidado por completo, de ella, oh, fuera, no me gustas tampoco tú, hay habitaciones de sobra para recargar el dado, así que en principio no deberíamos tener demasiados problemas, digo que gracias a la pluma, estamos recuperando, perdón, estamos ganando bastante daño, de hecho, y estoy viendo que al señor este nos lo hemos comido con patatitas, madre del amor hermoso, y encima nos da, Steam sale, lo que pasa, eso sí, veo negro el llegar a nuestro destino, que sería el boss rus y demás, eh, no cojas eso, oh, Time Watch, oh, la bolsa, oh, no llego, no llego, no llego, me voy a quedar a medias, pero totalmente a medias, ya te lo adelanto yo que me voy a quedar a medias, total y absolutamente a medias, no, no, no quiero eso, no me gusta nada, eso creo que es tecnología 1, no está mal, pero puede ser mucho mejor, total y absolutamente a medias, con la bolsa esa, lo que hace esa bolsa, es, a ver cómo lo explico, eso es, oh, eso es el ojo maldito, déjalo, tampoco lo quiero, decía que lo que hace la bolsica esa, es que aumenta la posibilidad una pasada, de que nos salgan bolsas de papel en el suelo, puede parecer una tontería, pero es genial, que salgan más bolsas de papel, porque básicamente es, a ver, es una lotería, pero te pueden salir varios consumibles, eso lo más normal es que te salgan en cada bolsa dos o tres consumibles, bombas, llaves, de todo, y por cierto hemos conseguido el reloj este, que lo he despreciado muchísimo, y es una puta pasada, en cuanto recibimos un golpe en una habitación, esta se ralentiza por completo, es la, oh, encima que alegría de que luego, me alegro, porque hemos venido sin el dado cargado, y encima nos ha salido un buen objeto, el pentagrama, es el segundo que cogemos, ¿no? ¿No he cogido yo antes un pentagrama? No, lo que he cogido es la marca, es diferente, pero bueno, pues eso que es que está, está muy bien, está muy bien, me gusta haber cogido el reloj ese, que digo, que es la versión nerfeada del original, que el original lo que hacía era directamente ralentizar todo el juego, una pasada de rotísimo que estaba, vale, el mundo, podemos ir, no, no vamos a ir a Satan ahora, o sea, a la habitación de, hostia, cuidado, venga, tío, digo que no vamos a ir a la habitación de Satan ahora, porque no podemos comprar absolutamente nada, pero estoy, ahora estoy jodido, ahora me encuentro bastante, bastante negro, con dos corazones solo, estoy muy jodido, sí que tendría que salir una habitación de ángel, que no va a salir una habitación de ángel, ¿qué es esto? no sé ni siquiera lo que hace, creepy bombs, ah, creo que hace que las bombas dejen un rastro de, ay, cuidado, que las bombas dejen un rastro de moquillos, no, pequeño, un pequeño rastrojillo, nada demasiado útil, pero bueno, que estoy ahora, pillado por los huevos, ahí ya me pueden dar vida ya, teníamos un montón de vida, pero es que me quedó muy, muy, muy mal, y decía, que el time watch original, ralentizaba todo el juego, pero este es cuando recibes un golpe, lo cual, pues sigue siendo bastante útil, tienes que cobrar, sí, pero bueno, no siempre tienes por qué sufrir, vale, vamos a cambiarlo, yo, jordi, hostia, que bien podrás recuperar vida, sí, pero no del tipo que querrías, a ver, el problema es que si llegamos con esta vida al boss rus, no creo que sea capaz de, de pasarlo, así que veremos, me he pasado dos pueblos, ya me he dado cuenta, ya, ya me he dado cuenta, no te creas que no, a ver, cuidado, con la, había una bomba en la pared, no, vale, si está ahí, bien, bien, a ver si tenemos suerte, si salgo un corazón tipo espiritual, alguna carta útil, en todo caso tenemos un huevazo de batería, eso os he dicho yo, que no iba a llegar, ni de broma, porque con esto, yo es que me lío aquí a recargar, y pues nada, y el tiempo pasa, y acabo de usar el dado de cuatro caras, pues es gratis, así totalmente, no voy a llegar, no voy a llegar, el Anke está guay, pero no, en este caso no, porque me resucitaría como, oh, el Hierofante, la tienda, la tienda está donde a Frodo se le perdió el anillo, pero no pasa nada, eso, eso, eso me da grima, eso es como Holy Water, pero un poquito mejor, deja un rastro de leche cuando te golpean, y si te pones encima, le aumenta la velocidad de golpe a Isaac, la velocidad de disparo, perdón, que no está mal, pero, eso, eso tampoco me mola mucho, es un objeto utilizable, nos queda solo un cambio, o sea que más me vale que salga ahora algo rico, oh no tío, no pienso coger eso, a ver que tenemos, fuerza, de San, me tendría que llevar de San, el Joker lo podría usar ahora, y en última instancia, el Hierofante me interesaría con una carta blanca, si en la tienda hay una carta blanca, sí que nos puede salir guay, además en la tienda, ya no se quiere decir que en la tienda, en principio no debería estar Codicia, porque lo hemos matado antes, así que guay la luna, ahora ya no me haces falta, no vamos a llegar al Bosurrus, vale, ya os lo he dicho dos veces, os lo digo una más, no va a ser cosa que alguien no determine que te quedara claro por lo que sea, oh, que negro, oh, que bien, que pasado, oh, Diplopia, joder, colega, que dolor, es genialmente mal, porque no le puedo dar uso, el uso que me gustaría más bien, no sé si cambiarlo con el dado o no, tío, no, 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 eso ha dolido, lo que tengo que hacer ahora, es irme al pacto con Satán, con nuestra carta de la muerte, y conseguir objetos gratis, nos va a llevar tiempo, y no vamos a llegar al Bosurrus, pero yo creo que puede merecer la pena, si logramos llegar por cambio a Hash, venga tío, en serio, estaba convencido de que no iba a estar este hombre, estaba, me he quedado bloqueado totalmente, el pensamiento de que este señor estaba en, en su puta casa, cabeza de Krampus, que mal, yo estaba convencido de que este caballero, lo había matado en esta partida, pero no, lo he matado en la anterior, ¿qué otra opción tengo? Tengo la habitación de desafío por ahí, vamos a echar un vistazo, también tendría que recargar el dado, no lo he pensado, hombre, sí, de hecho, el dado no se lo tengo cargado ahora mismo, pero sí, creo que, ay, estoy jodidísimo, ¡ay, en cielo! Claro, me llevan al inicio, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, vamos a ir con el sol, vamos a ir con el sol, lo voy a tirar aquí tal cual, en cuanto baje las manitas, vamos a darle caña al sol, me da un poquito de vergüenza, no a ver si he botado las manos, pero bueno, ¡eh! ¡Oh! era una píldora full health, mierda, tío, no me he dado cuenta de que lo había cogido, a ver, a ver, a ver, bueno, vamos a usar el sol aquí, es un poco una, ¡oh! ¡mierda! A ver cómo lo hago, para no morir, quieto, parado, uff, vale, a ver qué tenemos aquí dentro, por favor, que sea rico, ¡oh! ¡qué puta mierda! vale, tenemos el hierofante, ¿eh? ¿de dónde coño ha salido ese corazón negro? no estoy seguro, vamos a ver el hierofante ya, no ha salido la carta blanca, fua, además es que diplopia no dobla los objetos, espérate, a ver cuántas cargas tengo del dado, que tampoco lo había pensado, pero podía haber duplicado esto, la otra opción sería duplicar el objeto de jefe, si sale un aumento de daño, o algo de esa índole, uff, tengo una batería, vale, eso es bueno, o sea, voy a romper esto, tío, me está poniendo nervioso, cada vez que entro me da la impresión de que lo voy a pisar o algo, ¡ay! ya sabía yo que me lo iba a terminar por comer, ya lo sabía yo ya, a ver, que es que no sé cuántas cargas tengo tampoco aquí, vale, tengo las cargas máximas, entonces lo que nos puede interesar es, ir al jefe, matar al jefe, ver qué objeto nos da, y en función del objeto que nos dé, bueno, no, en función no, el objeto lo duplicamos, con diplopia, es por darle uso, ya que lo he comprado le quiero dar uso, luego tenemos dos cambios de objetos, lo que a mí me interesa más que nada, voy a utilizar ya el hierofante, porque me voy a morir, coño, yo imagino que vosotros lo estaréis también pasando mal, coño, corre un riesgo aquí totalmente innecesario, pero bueno, la cuestión, ir al jefe, doblar el objeto de turno, sea cual sea, no nos interesa, de hecho, ahora el objeto que sea, la cuestión es tener algo para doblar y para cambiar, entonces, ¡oh! Soy genito, no pasa nada, no pasa eso, soy idiota, encima, ¡oh! tío, tenía la luna, podíamos haber salido, ¡oh! lo siento, os pido disculpas humildemente, me había olvidado de que estaba, por completo en necrópolis, tanto planificar para el final, joder la marrana con todo, al menos me lleva el dado, podría haberme venido con ti propia, lo cual tampoco habría estado del todo mal, porque podría haber salido con los dos objetos, de Polaroid y el otro, entonces, cogemos esto, es lo que nos hace falta, y bueno, a ver qué nos sale aquí, la sombra de Judas, no me hace mucha gracia, no sé tampoco qué objetos, qué jefes me faltan por hacer con Judas, nos ha dado un corazón espiritual, me parece, no estoy seguro ahora, me da la impresión de que sí, pero ¡oh! ¡oh tío, qué mal! Podríamos haber hecho el Boss Rush, es que es lo peor también, podríamos, de hecho, podríamos haber hecho el Boss Rush gratis, incluso, entramos, o sea, derrotamos a mamá, entramos al Boss Rush, y vemos que no tenemos posibilidades, usamos la luna para salir, y podría haber salido muy, pero que muy bien, pero bueno, no ha salido bien, porque me he olvidado por completo de dónde estaba, qué rabia tío, qué puta rabia, en fin, pero no pasa nada, no pasa nada, estamos todavía vivos, ¿no? Entonces podemos seguir jugando, tenemos bastante daño, podemos seguir jugando, vale, una recarga, no la cojas, por el amor de Buda, que era esto, de San, de San, mira, vamos a usarlo ya, sé que es un poquito mal usarlo, pero, quiero ver dónde estoy, entonces, vamos a entrar aquí, en la habitación de desafío, a ver qué tenemos dentro, bueno, habitación secreta, y luego habitación de desafío, claro, una recarga de batería, vale, pues podremos doblar el objeto que nos dé el jefe, o jugárnosla muchísimo, una puta barbaridad, oh, genial, he hecho muy bien en jugármela, a ver, sí, puedo morir, pero tenemos daño, en principio no debería morir, son tres rondas de enemigos, y debería ir bastante bien, por el daño que tenemos, y, tenemos cambios de objetos, entonces, podemos cargar el dado, vamos a dejar las dos baterías que tengo por ahí, vamos a ver primero, qué objeto nos tira el jefe, y en función del objeto que nos dé el jefe, o el pacto con Satán, si es que lo hay, pues veremos qué objeto cambiamos, pero este tiene todos los números para ser cambiado, a ver, entonces el jefe, cuidado, oh, que suculenta, ¿no? la bombita, bien, y me voy, y me voy, como siempre, ya ni de que me sorprenda, a ver, que está chiquitín, si le pegamos, nos sale, ahora, vale, a ver, oh, pretty fly, bien, otro orbital, vale, gracias, y nos llevamos a Mr. boom, y cuidado que la bomba crece, creía que era la bomba, en fin, creía que era otra cosa, da igual, no pasa nada, me voy a quitar el mapa, el mapa es muy grande, vale, de nuevo estoy confundiendo objetos, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, lo he dicho, a ver qué objeto nos da el jefe, ahora de todos modos vamos a, vamos a cambiar a Mr. boom, como es el objeto utilizable, dentro de lo que cabe, sale un poquito más rentable, oh, fuck, estoy encerrado por mis propios objetos, eh, no, qué bien, Jasmine, decía, que vamos a cambiar el objeto utilizable, al boom, este de los huevos, y luego si acaso veremos, a ver qué objeto nos da el jefe, es por darle uso al dado, no por otra cosa, ¿dónde está el hijo puta? odio las habitaciones grandes con estos pedazos de mierdas por aquí, en serio, en estos puntos, ¿sabéis lo que molaría? que el puto juego dispusiera de un radar para poder ver a los enemigos, otra batería, chaval, dos baterías, modo de lo muy hermoso, eh, no voy a llegar tampoco a este paso a, al hijo puta de, de, del otro, me saldrá ahora del nombre de, de has, a este paso ni de broma, a ver, lo tenemos ahí al final, es que encima está en parla, y luego aún tenemos que limpiar el útero 2, ¿sabéis? he utilizado el sol aquí, oh, qué más, no voy a llegar, pero porque voy a morir, por el camino, no por otra cosa, vale, oh, llave dorada, qué alegría, le vamos a dar mucho uso hasta llave dorada, a ver, cuidado con delicadeza, si me dan estoy muerto, está claro, creo que todos lo sabemos, por lo pronto no me han dado, parece que no hay más, bien, sigo vivo, y esto está muerto, un corazón tipo espiritual, no hemos visto salir ningún corazón espiritual de las bolsicas, eso es un poquito triste de cojones, espero que no haya ninguno al otro lado, vale, no lo debía ver, no sé cuál será su rango de activación, pero tiene pinta de que como mínimo tienes que estar en su misma pantalla, para que los cabrones estos disparen, siempre me ha dado muchísimo miedo, que uno de estos me disparara sin querer, pero, oh, encima es de los cabrones que roban, ¿sabes? siempre me ha dado mucho miedo la idea de que uno de esos me disparara, sin que yo estuviera a la vista, entonces no pudiera esquivar el daño, pero bueno, ya vemos que eso no funciona así, si no estamos en su vista, en su rango de alcance, en su visión, perdón, en su rango de visión, no nos pueden disparar, a ver que nos sale aquí, ay, casi me ahogo, venga, eh, gracias, pero no, eso nos da un trinket, no me mola nada, es don't swallow the prize, es un trinket, no sé, pero lo voy a mirar de todos modos, no es esa cosa que me está equivocando, a ver, lo tengo aquí, oh, nos da una vida, no, entonces me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, hace mucha falta esa vida, y vamos a cambiar, si acaso, menos mal que estaba el ojete cerrado, que susto, eh, y esto que hace, stores are open, en otra circunstancia sería la caña, pero ahora mismo no me viene nada bien, ya no hay tiendas, eso si te sale al principio, ese trinket está guay, lo que hace es que las tiendas están abiertas siempre, pero ahora no nos vale, no nos vale para, aquí que hay, oh, mira, vamos a poner aquí una bombica, aquí tenemos un poquito de suerte, nos salen crácticos espirituales, uno, y dos, no, no tenemos suerte con el segundo, vale, no vamos a llegar tampoco a Haas, viva la pepa, me conformaré con acabar el juego, pues he jugado bastante mal hoy, así que es casi normal que no hayamos llegado a Haas, a ver, cuidado, esas cacas me van a dar por culo, Charming Tears, teníamos por ahí, bueno, tenemos más baterías, así que yo creo que podemos jugar un poquito más, merece la pena, a ver si tenemos un poquito de suerte, tecnología 2, no, perdemos mucho daño, te pone el ratio de disparo al máximo, pero te quita un 35% de daño, es una pasada, si a lo mejor lo coges al principio del juego, no está del todo mal, pero a estas alturas no, esto creo que es Piscis, ¿verdad? A ver, colmiro un momentico, ajá, Piscis, da Tears Up, y las lágrimas tienen, no me mola nada, las lágrimas tienen más knockback, que suena bien, pero tenemos lágrimas penetrantes, así que sería un poco un... no me gusta, no me gusta, les añade el knockback a las lágrimas penetrantes, pero creo que puede ser mucho mejor, eso es que nos... no sé qué hace esa mosca, pero no me molan las moscas, así que otra más, que nos queda una batería, ¿no? La última, me llevo esta carta, que no se me olvide, a ver qué pasa por aquí, tío, venga va, que sea uno buena hora, ya sabes que lo voy a coger a la puta mierda, por el amor de Dios, hay que jugar aquí, si no se juega nunca se gana, lo peor es que no sé cuándo está cargado, pero bueno, al menos las lágrimas van a ser buenas, no son lágrimas ahora, son lagrimones, en fin, creo que me voy a arrepentir mucho de esta decisión, pero bueno, como bien digo, hemos venido a jugar, así que seguimos, a ver si por alguna casualidad extraña llegamos a Haas, pero vamos, si llego no creo que lo mate, ya os lo adelanto, es suculento, pero no creo que sea el caso, o sea, no creo que deba abrirlo, oh, mira, un crófico espiritual, una batería, ay, qué ricura, Jutsman, y es de dinerito, sí, perfecto, nos clavamos aquí detrás, a ver si nos da una vida extra, tengo un minuto y medio para llegar hasta el jefe, ¿sabes? Lo llevo claro, lo llevo clarinete, vale, vida extra, otro Jutsman, no, por favor, ahora no es el momento de que me den otro Jutsman, Telepill, yupi, oh, hostia puta, creo que es la mejor Telepill que he cogido en mucho tiempo, vale, otro problema, no, no voy a llegar a mi normal jefe, o sea, puede que llegue, pero, o sea, llegar llegaré, pero no voy a llegar a tiempo, no, con esto ni de broma, al menos eso sí, tenemos bastante daño, parece que no, pero esto nos proporciona un montón de daño, la tontería de monstruos long, sí, tarda un montón en cargarse, pero, hostia, se nota, se nota el daño de disparar un montón de lágrimas penetrantes a la vez, pero el problema es eso, que hasta que las dispare, pues pasa un tiempetico, si fueran espectrales sería todavía mejor, eso es un poquito también una putada, que no sean espectrales, vale, otra bomba, vamos a ir por aquí, no, no es por aquí, oh, hacíamos la habitación, es enorme, es putamente enorme, 30 segundos, y además también tendríamos que estar atentos al pacto, de rigor, así que, lo veo negro, oh, fuck, oh, mierda, no es por aquí, nada, en 20 segundos no llego, y menos aún lo mato, y luego hago el pacto, y no, no, pobre Hass, tío, nos va a echar de menos hoy, Hass, habría sido genial matarlo, habría sido putamente genial, así que yo creo que ya me puedo centrar un poquito más en mis asuntos, ¿no? vale, ya está, ya donó suficiente, eh, vale, mmm, piedras marcadas, no, vamos a ir por arriba, a ver si tenemos un poquito más de suerte, cuidado, vale, sí, sale un poquito de papada, debajo de Isaac, cuando se le mira de, de lado, y de frente también, o sea, tengo que estar al loro con el brillo, si estoy al loro con el brillo, todo irá correctamente, si no, no, joder, vale, ya de Jatchman, ¿no? son un poquito ya pesados, los hijos de puta, igual lo he puesto aquí en medio, ¿sabes? para que me bloquee bien el camino, sé que le mola, al menos me está dando cositas, bien, bien, estamos cargándonos de vida, así que por mí, ni que lado, luego iremos a donarle al otro chiquitín que ha salido, así para completar el, la parte esta, al menos yo creo que llegaremos a, a The Lamp, es, es un paso, podría ser peor, podríamos no llegar ni siquiera a The Lamp, comparación a como parecía que iba la partida hace un ratito, esto está yendo bastante guay, soft clash, mira, lo voy a utilizar, aunque sea por, por llevarme diem, por eso que sé, vale, la otra opción sería, sería muy, 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 muy interesante, pero podría ser que se diera la circunstancia de que en el cofre, tenemos, por si no os acordáis, la cola de Wuppie, la he cogido en una habitación de, de desafío, van a salir un montón de cofres, entonces podría ser que en uno de los cofres hiciera un cambio, y por casualidad extraña en ese cambio salirá la llave de papá, es muy improbable, pero, no imposible, y con la llave de papá podríamos entrar a visitar a Tito Megasatán, habrá que ver qué es lo que pasa, pero, hostias, suena suculento de cojones, y no tengo tanto daño como esperaba, la verdad, pero bueno, al menos tengo daño, podría ser mucho peor, un par de vomitazos más, venga, perfecto, y uno más, nos hemos pasado por casi dos putos minutos, oh, gato muerto, bebé espectro, hombre, con monstruos lung puede ser divertido, y lo he cogido más que nada porque sabía que si no luego se iba a cerrar el garito, vale, tenemos llaves de sobra, nos vamos a Seol, entonces en realidad no nos hacen falta tantas llaves, podría jugármela, a la habitación maldita, para conseguir la llave de Megasatán, aunque, no me termina de hacer mucha gracia la idea, porque después de todo no tenemos demasiada salud, y si llegamos a Megasatán, pero lo hacemos con poca salud, pues tampoco es que nos sirva de mucho, ¿sabes? Así que, uy, os he dicho yo que merecía la pena, así que no estoy del todo seguro yo de si saldrá rentable intentar matar a Megasatán hoy, ¿eh? Eso me pasa a mí que no saldrá, ay, tendría que haberlo sacado al lado del otro, no me he dado cuenta, vamos a seguir donándole un poquito al otro, a ver si tenemos suerte, bueno, vamos a donarle un par de corazones, no le voy a dar mucho tampoco yo, que soy gilipollas, pero no tanto, por suerte, a ver, que se está cargando eso, coño, a ver qué hay aquí dentro, una bolsita sorpresa, con una carta de San, mmm, delicioso, prefiero llevarme Diempres por el aumento de daño, sí, ya sé que me hubiera revelado el camino en Seol, pero Seol no destaca por ser demasiado grande, yo creo que es, tiene el mismo tamaño que, que estoy sin vida, por cierto, me voy a dar cuenta yo de la sutileza, y encima en mi infinita sabiduría le doy un corazón normal, ¿sabes? Lo bueno es que hay un montón de vida, pero no me mola nada, es que si me aprieto mucho a él, sé que le voy a dar por horror lo que no quiero, el as de espadas te lo puedes quedar, hijo de puta, en fin, vamos a coger mucha mucha salud que hay por aquí, por aquí esparcida, de la que nos ha ido dando chat, a ver si tenemos suerte y nos da algo, y podemos aprovechar el efecto de, del dado, que ya casi serán los últimos niveles donde le daremos uso, después ya el dado, pasará a ser bastante, bastante inútil, mira, esto está muy bien, nos va a permitir cargar bastante más rápido, el disparo de, de monstruos Lung, o debería en principio, permitirnos cargarlo bastante más rápido, vale, a ver, vamos a recuperar otro corazón, vamos a poner aquí otra bomba, para reventar a estos hijos de puta, nos pueden dar objetos a mí de cuentas, un corazoncito, no hay otro más, aquí cuantos hay, otro medio, vamos a dárselo, y aquí me he dejado, un corazón entero, y el otro cabrón de las donaciones, lo que pasa es que otra vez me he quedado sin vida, macho, tenía 7, 8 corazones antes de esto, y con la tontería de las donaciones, de las bombas, de los pinchos, hostia puta, si me he quedado frío yo ahora, una pildorica negra, Bad Trip, Bad Trip suena genial, pero ahora mismo no, ahí va, no me he dado cuenta, tío, que tonto que soy, totalmente en la parra mía, sabes que la voy a usar, la mierda, total, que es lo peor que puede pasar ahora, que me dé full health, oh, eso es lo peor que podía pasar, y eso es lo mejor que me podía pasar, puto Judas, que ha ido a salir el momento que me hacía falta, no sé cómo se lo has apañado, puto Judas, chaval, menos mal que lo teníamos ahí, si no pa' qué, en fin, vamos a ver si logro matar a Megasatán, estoy justo, muy mal, madre del amor hermoso, muy muy mal, mira todos esos corazones que tenía por ahí, que se van a quedar aquí en el infierno, vamos a poner aquí una bomba, por lo que pueda pasar, en fin, con Judas también me queda Satán y Seol, así que dentro de lo que cabe, pareja, eso está muy mal puesto así, llegas ahí, te los comes los dos, bueno, te comes uno, el otro, te quedas con hambre, cuidado con eso, ha salido ahí en la boquita, mira que bien, podemos cambiar esto, además en la primera habitación, así que está bastante guay, no me gusta, no me gusta mucho, hostia, chavales, no se ha dicho yo que metíamos buenas hostias, con el bebetereo, pero bueno, que me gusta que nos haya salido, un objeto que hoy hay de buenas a primeras, ya lo podemos cambiar, ya le podemos ir dando uso al dado, siempre es una putada, el hecho de que el dado se queda siempre un poquito en desuso en los últimos niveles, pero en este caso, eso no va a suceder, vamos a seguir teniendo usos para el dado, bien, bien, perfecto, dos habitaciones más, perfecto, niquelao, chaval, encima dos cofres y con llave dorada, ahí va el chaval, la suerte me está acompañando, ¿sabes? o sea, es todo mi culpa totalmente de que estoy jugando fatal, pero la suerte me está acompañando muchísimo en esta partida, vale, ya tenemos el dado, ha sido sin querer eso que conste, pero, oh, y podemos coger esta píldora que es full health, ah, esta era la píldora de, de sufrir daño, la de, me sale el doble, pero a mí no, en serio, que asco, digo que esta era la píldora de, ¿qué ha sido eso? telepil, me cago en tus muertos, menos mal que nos ha salido cerca, ya se me ha ido, se me ha ido, la píldora de Bad Trip, pero, transformada, a ver, dadito mío, uy, hemos roto eso instantáneamente, qué raro, no creo que haya sido del scroll este, del, de los muertos, a ver si tenemos más suerte ahora, por el amor de Dios, la píldora esta me toca los huevos ahí en medio, en fin, a ver si nos da algo bueno, o igual, no, ahora no hay pacto con Satán, siempre me he olvido que en, en Seol no hay pacto con Satán, esto está muy bien, esto está muy bien, host, host, nos hacen buenos a las explosiones, cuando lo vi por primera vez, creía que lo que hacía era, invocar encima de nosotros al, mierdas este, y bueno, y hacer que, que atacara de vez en cuando, no, 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 es un grave error de concepto, lo que hace este cacharro, es hacernos totalmente invulnerables, a las explosiones, qué maravilla, chaval, no te puedes hacer a la idea de lo jugoso que es este objeto, ahora, que es la primera vez que lo cojo y le doy su conciencia de lo que hace, pero es genial, es putamente genial, coño, nos hace inmunes a los pisodones de Satán, qué más se puede pedir, pues seguramente que dispare, pero bueno, vale, una batería, dos baterías, The World, igual me interesaría llevarme The World para el siguiente nivel, pero como en realidad, yo creo que exploraré todo, yo creo que no me hace tanta falta, así que bueno, pues nos vamos a ir así, no creo que no salga ningún objeto de aquí al final, sería lo suyo para poder aprovechar bien el, el dado, pero bueno, como no creo que salga, nos olvidamos un poquito, matamos a este señor, matamos a este otro, oh, pues sí que, joder colega, hostia, a ver cómo funciona, eh, ha tirado una o dos, buena pregunta, creo que ha tirado solo una, pero tío, oh, tenemos dos objetos para cambiar, que putamente genial, no me gusta ninguno en este caso, o sea, podemos sacar tanto partido que no me gusta ninguno, así que, a ver aquí, que nos sale tío, dos cambiazos que podemos hacernos, putamente genial, sí, este sí que me mola, y el otro es el dado de cinco caras, que no sé ni lo que hace, pero es que tampoco me interesa, re-roll enemies, ah, el dado de diez caras, digo cinco, porque hay un cinco en medio, básicamente te reinicia una habitación, te permite farmear consumibles y cosas así, pero no es demasiado útil, o sea, es útil si lo utilizas en, por ejemplo, codicias, o sea, tú en una habitación te sale codicia, ultra codicia, pues lo matas, coges todo, y lo reinicias, entonces vuelven a aparecer los enemigos, como por ejemplo, ultra codicia, me da toda la grima, eso tío, no pienso ni cogerlo, lo voy a sacar de la rotación para evitarlo luego, básicamente es como la cabeza de Tami, pero versión pirata, porque copia los efectos de lágrimas, pero no copia efectos especiales, como brimstones o cosicas así, he cogido el parásito, como podéis ver, para llenar absolutamente todo de lágrimas, madre del amor hermoso, y encima no somos simulitables a los pisotones de Satán, para que lo veáis, me va a quedar quieto, la virgen del pilar, colega, que daño tan bruto, y encima con homing tears, no me había acordado, no me acordaba ya de eso, pero al principio hemos cogido la cucharica doblada, así que las lágrimas van todas a su puto objetivo, y eso es putamente genial, ¡oh! ¡cuánto corazoncito espiritual! y eso se va a quedar ahí, pero bueno, para eso tenemos el dado, ¿verdad? para poder sacarle un poquito de partido, a todo lo que nos salga, perfecto, no sale cofre, pero sale una batería, magnífico, tengo que acordarme de quedarme quieto, clavado en el sitio, cuando entro a una habitación, para llegar y ¡pah! meter una hostia, sagitario, espérate, a ver qué hace, sagitario, ¿aumenta el daño? ¿aumenta la velocidad? bueno, nos da un efecto que ya tenemos, pero nos aumenta la velocidad también, así que yo creo que nos puede venir, más o menos bien, vamos a dejarlo por ahora, vamos a dejarlo por ahora, muchísimo daño, muchísimo daño, Monstruos Lung, ha sido una buena decisión, este lo voy a coger, este es el que pensaba que iba a coger antes, cuando he cogido la bombica esta, que estaba entre dos mierdas y dos rocas, pero bueno, muy rentable Monstruos Lung, sobre todo combinado con, con hostias, con el chiquitín este, me había olvidado por completo, ya de que tenemos lo de ralentizar el tiempo también, Jump, no, gracias, pero no, no me mola nada, me tenía que haber quedado quieto, pero bueno, como tenemos un daño brutal, no pasa nada, y lo mejor es que como tenemos disparos penetrantes, no me acordaba ya, pero los disparos penetrantes, y el, y el señor este, y el gusanito que hemos cogido, funcionan de una manera muy especial, la cuestión es que el gusanito lo que hace, es que cuando un objeto choca contra un cierto enemigo, un objeto, se reparten las lágrimas en dos secciones, pero funciona de una manera muy, muy especial con los disparos penetrantes, porque cada impacto en el jefe, en el enemigo, genera lágrimas nuevas, entonces se generan una puta salvajada de lágrimas, con los disparos principales, es una barbaridad, eso, perfecto, efecto de slow, esta partida está hecha, o sea, es que vamos a llegar, y vamos a comernos al jefe, ahora hay que sencillamente, volvernos más poderosos, o incluso, intentar, oh, el dado de 100 caras, no lo cojas, no lo cojas, pájaro, que tienes una buena combinación, que suculento que es, y que mal que no debo cogerlo, es uno de los mejores objetos del juego, de hecho, es uno de los objetos especiales, en la lista que os he mencionado antes, está el dado de 100 caras, es uno de los objetos, que si lo coges, reduce la posibilidad, de que salgan objetos más divertidos, como la Princeton, que desgracia, the rainbow baby, me lo llevo, en la cola de Guppi, madre del amor hermoso, que gran favor que nos hace la cola de Guppi, vamos a seguir explorando un poquito, porque al hijo puta este, nos lo vamos a comer, no nos engañemos, entonces, podemos explorar un poquito, hacernos más poderosos, a ver que podemos hacer con el dado de 6 caras, y volvernos muy, muy tochos, además tenemos el efecto del slow, en cuanto nos golpee, está hecho, está hecho, hay que preocuparse en absoluto, de esta batalla, perfecto, vamos a ver si cambiamos el cuerno de unicornio, en principio siempre he tirado en prioridad, los objetos utilizables, ya lo sabéis, mínimas, no me mola mucho, leo, lo voy a coger, voy a coger que diablos tío, conseguimos una melenaza, que más se puede pedir, aparte de tener una melenaza ahí brutal, ¿sabes qué tenemos aquí?, un cadáver, perdón, dos, tres, tres cadáveres, tres cadáveres, y un cofre, que contiene, oh, cebolla triste, pues cargar todavía más rápido las lágrimas, en un segundo están cargaditas, perfecto, nos quedan dos habitaciones aproximadamente, perfecto, oh, dos corazones espirituales, es curioso, porque los cofres rojos aquí, siempre, bueno, pueden contener cualquier cosa, son cofres rojos, normales y corrientes, pero los cofres, todos los demás cofres, sí que tienen siempre objetos dentro, eso no tenía ni idea, así que me viene muy bien saberlo, vale, pues esto es todo, nos queda una batería, y algunos objetos por recoger, entonces, este, bueno, puedo cambiar este, puedo cambiar el, este me lo llevo, al final, y ya está, nos quedaría también la habitación, me lo llevo, me lo llevo, no nos hace mucho papel, pero me lo llevo, ¿por qué? pues porque necesito un objeto utilizable, que no sea el dado de, seis caras de cara al final, y sabes, ¿qué voy a hacer? mira, no me voy a coger la tijera, porque no me hace ninguna falta, pero me voy a llevar el dado de cien caras, al final, para ver que nos hubiera salido, en caso de hacer el cambio, porque no nos hace falta hacerlo, pero siempre es interesante hacerlo, a ver, venga, estás muerto, aún está vivo, qué vergüenza, perfecto, no nos ha tocado, entonces, ahora que hemos hecho esto, vemos lo que sucede, no me mola nada, de nada, lo que nos ha salido, tenemos el ojo maldito, que he rechazado hace un rato, tenemos la mierda de Tractor Beam, este chungo, que está bien para no fallar demasiados disparos, pero a mí no me gusta, tenemos Missing, por cierto, tenemos Pirómano, también, tenemos Libra, tenemos, tenemos, ¿cómo se llama este otro? Capricornio, además de Libra, Aris, disparos explosivos, no sé qué es la cruz, esa debe ser el Rosario, no está nada mal, y tenemos también disparos dobles, ay, que me he salido sin querer, qué susto, digo, ya está, ya le he jodido, no pasa nada, no pasa nada, hemos completado todo esto en difícil, imagino que nos habrá contado para Judas, y también nos hemos transformado en mamá, y en el hombre seta, una pasada, no está del todo mal, la lástima es no haber matado a Haas, ni a, ni al otro hijo puta, ni al boss rus, ¿cómo era? Con Isaac, además, coño, con Isaac, que es casi incluso más fácil, pero, nos lo hemos quitado con Judas, así que con Judas, ahora mismo, pues me quedaría, pues una partida rápida, nos quedaría una partida centrada en la velocidad, pero bueno, paz, y mucho vicio, nos vemos próximamente, con más de Vindic of Isaac Afterbeard, hasta luego.